Buenas tardes a todos quienes se unen nuevamente a nuestro reporte para hoy domingo 5 de julio. La región de Aysén mantiene los 19 casos activos en la región de Aysén para COVID-19. 29 se encuentran recuperados, toda vez que durante la tarde de ayer fueron dados de alta y considerados como recuperados dos de los pacientes que manteníamos activos para COVID-19. A la fecha se han tomado 3.141 exámenes, 3.070 muestras han dado negativas para COVID-19, 23 exámenes están pendientes a la espera de resultados, con una tasa de positividad del 1,5%. La tasa de testeo diaria es de 22 por 100.000 habitantes, 412 personas permanecen en cuarentena preventiva o estricta en la región de Aysén, de las cuales 23 corresponden a los que esperan resultado de PCR. Recordemos que toda persona que se realice una PCR debe iniciar de manera inmediata una cuarentena preventiva hasta que el resultado demuestre lo contrario. 76 personas por ser consideradas contactos estrechos y 313 personas en cuarentena por acta levantada por funcionarios de acción sanitaria o fiscalizadores por haber ingresado por algún punto de nuestras aduanas sanitarias. 17 personas se encuentran haciendo uso de nuestras residencias sanitarias, 5 por ser casos positivos o COVID-19 y 7 por ser consideradas contactos estrechos de los últimos casos de COVID-19. Hasta este minuto, 17 personas se encuentran en buen estado de salud, haciendo algunas de ellas, como ya les mencioné, 5 haciendo uso de residencia sanitaria. 12 mantienen su cuarentena y su recuperación para el COVID-19 en sus hogares, mientras que 2 de estos casos positivos activos se mantienen hospitalizados en el Hospital Regional Coyhaique y me refiero al caso 9, que se mantiene en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo ventilación mecánica con recuperación favorable, muy lenta pero favorable. Y el caso 43, que se mantiene hospitalizado en un servicio no crítico del Hospital Regional Coyhaique con mínimos requerimientos de oxígeno-terapia, dando cuenta y mejoría de su estado de COVID-19. Voy a dar paso a las preguntas. En relación a las preguntas, Javier Gallardo de Radio Las Nieves nos consulta si tenemos nuevos casos para el día de hoy. Los dos casos que se adelantaron previamente durante la jornada del sábado de ayer, dos casos positivos que corresponden a contactos estrechos pertenecientes a la comuna de Aysén. Eso es lo que podemos informar para el día de hoy. Sin embargo, es importante nuevamente recordar siempre las medidas preventivas, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y, por supuesto, el lavado constante y continuo de manos mínimo cada dos horas por 30 segundos. No se olviden que en la página de la Ceremia de Salud están las indicaciones de Aduana Sanitaria 11, para saber cuáles son los requisitos para ingresar y salir de la región de Aysén. Y por otro lado, está también el link de Residencia Sanitaria 11, en donde podrás conocer cuáles son las indicaciones para poder ingresar a una residencia sanitaria y cualquier duda o consulta que necesites está en nuestra página www.ceremidesaludaicen.cl www.ceremidesaludaicen.cl